¿Está el micro puesto? Sí. No haces de pequeño tú le dejas la lengua afuera. Pájese me secara, sí. Yo creo que son de las subnormalidades que hacemos todos. Que hacemos todos y no sabemos por qué. ¿Por qué hacemos esas cosas? Es como lo de coger el mando a distancia y hacer el recorrido por los botones. Sí, bueno... Es como ponerte la regla verde, la paga del cáster aquí, para ver todo verde. ¡Qué maravilla era eso! Son cosas... Pero es que son cosas que tú las haces y piensas que es rara hacerlas. Tú eras y lo hacemos todos. A mí sabes una cosa que me gustaba mucho de pequeño, mucho, mucho... Y era una tontería. Que me sonaran las monedas y los bolsillos. ¡Ay, a mí también me gustaba eso! ¡Cállate! Era un poderío, era un plan de soy un señor mayor con dinero. ¡Con solvencia económica! Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair. Y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa y en el de él que es Eneas Blair. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenido! Soy Carmen Ferapa con Eneas Blair. Y hoy estamos en otro vídeo de... ¡Reacciones! ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar al decorado de Barranquilla 2021. Estamos haciendo un especial dulce de Navidad. Hoy toca de Barranquilla. Y os pedimos, seas de donde sea, si quieres que veamos la decoración de tu sitio, donde seas, o lo pones en los comentarios, o nos dejas el link, o nos envías un correo, que están los correos en la descripción. Estamos haciendo, pues eso, especial dulce de Navidad. Estamos viendo la decoración de Navidad de todos los sitios, porque nos encanta la Navidad. Y además, también tenéis en el canal un vídeo de cómo está decorada nuestra ciudad de Navidad. Así que también lo dejamos por aquí. ¡Que veáis las diferencias! Sí, esto es especial Navidad. ¡Qué guay! Porque en este canal somos... ¡Navideños! ¡Christmas friendly! Pues vamos a ver qué tal está Barranquilla. Por cierto, danos muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estés viniendo. Y a todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Te hago que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. Pon los comentarios, porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y esta es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir, porque subimos vídeos... ¡Todos días! ¡Para seguir aquella estrella! ¡A todos se nos invita a querer y disfrutar de ella! ¡Vamos! ¡Ay, la gente cantando en la calle! ¡Y disfrazaos! ¡Por favor! ¡Madre mía, qué bonita! ¿Nunca he visto una campana así? ¿No? ¿Y como una bonita en medio? ¡Claro! ¿Nunca la había visto? ¡Este bonita en mi canal de Roy King 50 siempre diferente! ¡Señoras y señores! ¡La época más linda del año! ¡Mmm, totalmente! ¡Nunca la Navidad y con ustedes el alumbrado de Barranquilla! ¡Ay, Nama! ¡No tiene mala pinta, ¿eh? Comenzaré diciéndote, papá, que en mi Barranquilla del alma, como todos los años, se manda un cipote tronco de mamonúo... ¡Mira, eh! ¡De alumbrado navideño, hermoso! ¡Qué animaciones! ¡Qué bonito! ¿Cuántos me dirá? ¡Muchos! Es el más grande y quiero saber cuánto mide. Ay, pero qué bonito con las animaciones, por favor. ¿Son puestecitos? Sí, creo. Sí, sí, creo que sí. Sí, tienes pinta de ser puestecitos, ¿eh? No, no, no. ¿No? Es decoración pura. Ay, o sea, que te puedes subir en ellos. Vaya. Sí, mira bien, los pequeños. Sí. Ay, por favor. Además que las luces son diferentes, en plan, que no son el mismo tipo de luz que aquí. Aquí son las bombillitas pequeñitas y eso son esas. Sí, son como luces LED. Sí. Aquí es la típica de... Bombillita. Sí, la bombillita. Sí, es distinto, sí, es cierto. Me encanta el árbol con las animaciones. Nunca he visto un árbol así. Nunca. Es que estoy viendo en Colombia a luces que no he visto en mi día. Luces que espesos. Y las formas, ¿ves? Por ejemplo, ahí... Mira los farolillos así. Sí. Qué guay. Qué bonito. Y encima, como el edificio de la ventana al mundo también es así, bonito. Es colorido todo lo que da, precioso. Qué guay. La verdad. Todas las animaciones, madre mía, la verdad. Es que de verdad que es alucinante cómo defonan todo. Vaya. Tan disfrazado. Y esta cosa que es que va muy... Es muy a esta alegría. Sí. El malecón al comienzo por aquí, por la ventana al mundo. Ya tú mirarás por donde comienza. El malecón está hermosamente alumbrado. Así que síganme lo bueno. Ya sabes. El tis que te dije es... Llega temprano, no traigas carro, trae platica, aquí hay donde comer. Y aparte de eso también trae fotos para los manes de la foto. Ah, que se muerda la foto. Y para los manes de la foto, señores. Para que te diviertas muchísimo, porque aquí te vas a sentar. Y eso sí, la brisa. La loca de Barranquilla. Ey, en la medida que pase diciembre. Bum, 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 bum. Así que te amarras el pelo, mujer. Y los hombres, ya sabes, se alistan también. Es que sí más tan raro, pero la gente en manga corta y todo. Muchísimo. Pero hace aire, ¿eh? Sí, 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 se nota. ¿Eh? Qué bonito. Ah, mira, eso tiene también abajo hay cosas. Sí, tiene cosas, sí. Es que este monumento lo habíamos visto de... De fuera. De fuera, de lejos. Yo quiero saber cuánto mide el árbol. Hombre, estaría bien que lo pusiera. Sí, yo quiero saber cuánto mide. Qué bonito. Por Dios. Ubicación. Ubicación de este árbol y de la ventana al mundo, señores. Circunvalar al frente de Tecnoglaces, zona norte de Barranquilla. Y avanzas tres kilómetros e inmediatamente vas a encontrar el gran malecón del río. Síganmelo, güey. Síganmelo, güey. Zapatos, zapatos, tenis garantizados. Tienes tu zapatoquilla. Ah, qué dios. Tremendo, yo. Tremendo precio. Madre mía, 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 qué cielo. Por Dios. Es difícil, el cielo, madre mía. Es que parece un cuadro. Sí. Parece como si puede ser un cuadro. Sí, mira, eh. Bacanísimo, te zapatoquillas. Ay, mira. Y, hombre, es grandecito, ¿eh? El tamaño. Sí, sí, sí. Que las figuras no son pequeñitas. Sí, no, no, no. Mira qué bonito se ve, ¿eh? Vaya. El tamaño es bien grande. Sí, sí, sí. Es que lo decimos, como está todo ahí en el mismo sitio. Claro, estamos todos centraditos. Bueno, una gente que tiene que disfrutar de los niños aquí. Wow, tiene que ser una pasada para los peques. El malecón, vale. Ay, vi una Navidad mágica en blanquillo. Me encantan los regalitos. La gente que está muy bien hecha, son muy realistas. Porque son 5.5 kilómetros que tiene este gran malecón y ya está, vea, Caimán del Río, papi, ya. Trae, buena, cómelona. Porque recuerda que aquí hay muchos restaurantes donde con la familia puedes venir a comer, eh, ya está, vea, Caimán del Río del Gran Malecón. Qué bonita la campana. Nunca había visto una campana. Siempre la bola o el árbol y ya está. Pero me las hace de grandes. Ya a lo mejor chiquititas así más tamaño, sí, pero las de grandes que puedas meterte dentro, no. Nunca. Me sale usted la típica vez que te quedamos aquí, pero... Claro. Opciones, 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 tic y consejo. Ey, si quieres, vienes tarde, sin problema. Después de 9 de la noche, baja la vuelta a 9, 9 y media. Y te toma las fotos sin problema, porque si vas a llegar aquí 7 de la noche, ay, papi, a que te tomes una foto aquí, te ronco de lío. Claro. Madre mía, es 9 de la noche y se lo hace tarde. Ya ves. Aquí, en lo normal. Dios mío. ¡Oh, qué bonito! No había visto nunca en algo tan colorido. No, la verdad, yo tampoco que no. Ay, es un pájaro, creo que era un dinosaurio. Es que hasta los carteles de precoción. Vaya. Ya sabes, recuerda, recuerda. El gran malecón comienza ahí en la puntica, donde está el centro de convenciones Puerta de Oro. Y cinco kilómetros, allá el fondo, en la aleta del tiburón, sí, a la misma ventana de campeones. Allá termina. Son cinco puntos. Cinco kilómetros, ¿eh? Es largo, ¿eh? Bastante. Entonces, uno, pues, chiqui, 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 te traes ropa deportiva y aprovecha y haces ejercicio. Sí, mira. Mira por ese lado, es maravilloso. Vas a correr así. ¿Nunca has salido a correr con la luz de Navidad? No, no. Nunca. Pues ya, nuevo reto. Bueno, nuevo reto, nuevo antojo. No me antojo. ¿Qué qué haces? Ay, mira los muñequitos grandes. Tienes muy bien deporado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que cada cacho hay un arbolito, ¿eh? Vaya. Qué guay. Ver, eso nunca lo he visto. No, nunca. Tamaño real, además. Vaya. Es que a ti va con figuras de tamaño real, que no sean figuritas pequeñitas Que guay Que tú me vas diciendo pequeño y viendo esto Y te mira los reyes Los flipas Que bonito Es que mucho Mucho es muy bien puesto Si, ay mira un bar cero Obvio, obvio que los parques están también muy pero muy bonitos Y la gobernación del Atlántico tiene 7 parques Como te parece en todo el departamento Que te voy a decir después cuáles son Para que también vayas y lo visites Comenzamos por Lucia Curi, Puerto Colombia Y después te digo los demás ¿Qué son eso? ¿Repeones? ¿Sí? ¿Peontas? Me parecen peosas ¿Te parecen peosas? Que te salen unas potasas ahí ¿Cuál es la gobernación? ¿Cuál es la gobernación? ¿Cuál es la gobernación? ¿De verdad? ¿Pero se lo recomiendas a la gente o no? Obvio que sí ¿Verdad? ¿Qué te ha gustado? A ver Toda la decoración ¿Qué te ha gustado? 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 ¡Qué te ha gustado! ¡Para que te ha gustado! ¡Para que te ha gustado! ¡Claro! ¿Qué pasa? Ah, vale. Esa no era. Vale, no estaba leyendo. Ah, mira, ahí disfrazados. ¡Qué guay! ¡Vamos, asciolantes! ¡Pronto amanecerá del churro animal! ¡Que la noche ya se va! ¡A ver, sentad, se lo vuelve, se ve, se va, 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 se va. Sobre todo los peques, por dios, los peques. Es que hay mucho, ¿eh? Es que ahí hay muchos aros. Mira la gente ahí. ¿Qué agosto se tiene que estar ahí? Me encantan los paseos que hacen con los aros. ¡Qué impresionante! Con los conciertos, qué impresionante, ¿verdad? Madre mía. Con este marco tan bonito, tan espectacular, señor, me toca, llegó el momento de despedirme, de decirte, papá, suscríbete aquí al canal en YouTube, haz clic en la campanita, dejas tu comentario y ya sabes, en Facebook, en Instagram, también me sigues como RoyKing50. Y, pendiente papi, te espero en Barranquilla para que veas las luces más bonitas en este momento de Colombia. El día 20, papá, RoyKing50 siempre diferente, hay nada. Dale like, comenta, suscríbete y dale clic a la campanita RoyKing50. ¡Qué radio le ha quedado! ¿Qué ha tenido? De verdad. Una cosa que me ha gustado mucho es lo que ha dicho la chica, que las luces son diferentes. ¡Jolín! Que cambian las luces todos los años, eso es maravilloso. Eso es muy bueno. De verdad. Es que aquí no había nada muy nuevo. No, había algunas cosas, pero normalmente suelen ser más o menos, vamos... Se reciclan. Incluso yo, por ejemplo, en mi pueblo suelen ser siempre las mismas luces, las reciclan de otros años. Sí. Ponen alguna cocina diferente, pero normalmente... Sí, pero es una cosita o adquieren cosas nuevas y las incorporan, pero sin desechar lo anterior. Exactamente. Es que allí que sean cada año diferentes, o sea, que cada año te sorprendan y digan, Dios, ¿qué...? Claro, es que tú imagínate cuando empiecen a poner la decoración... Claro, ¿qué es lo que ha hecho? ...y eso, ¿qué va a ser esto? El árbol más grande me gustaría saber cuánto mide. Sí. Porque ya que es el más grande, por lo menos saber el dato de cuánto es el más grande. Dios, me ha gustado mucho, es que me encanta ver las luces de... Es que quiero vivir una Navidad en Colombia. Sí. Es que, pero claro, quiero vivir una Navidad en Colombia y voy a querer ir a ver muchos sitios con luces de Navidad. Claro, sí, va a ser en plan de, venga, va, hoy aquí, mañana descansamos un poco y cogemos un avión. Sí, y para el otro lado. Encima, viendo tan raro porque sentir calor, estar con temperaturas de calor y estar en Navidad es como... Estar en la calle con manga corta. Exactamente, es como... Pero es Navidad, de verdad. Yo lo vivió solo una vez y recuerdo lo ridículo que veía la gente que se quejaba porque hacía frío. Ah, vale, ¿sabes? ¿Dónde fue? En Canarias. En Canarias. En Canarias. Me acuerdo una chica que vendía en una tienda diciendo, ¡ay, madre mía, qué frío! Y arropándose y yo en plan, ¿te vienes para la península, guapa? Claro, es que tú te cuentas que si hay gente que está acostumbrada a, a lo mejor, 30 grados de media, le bajas a 22 y es como, ¡uh, qué fresco! Totalmente. Pero me encanta, de verdad. Tenéis un espíritu que ya le gustaría a muchos países. Sí, por ejemplo, poner las figuritas del pesebre, poner a los reyes magos, ahí. Qué bonita iluminación tenéis. Sí, sí. Qué bonitas ponéis las ciudades en Navidad, de verdad. Sí, totalmente. Bueno, pues hasta aquí en esta reacción a luces de Navidad de Barranquilla de 2021. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!